Hola mis preciosos cuervis, espero que se encuentren muy pero muy bien. Ahora hablaremos de la carta del estrés en el tarot de 8 zen. Hace que nos preguntemos a cuantas personas conocemos que cuando se encuentran sobrecargados con demasiados proyectos, son demasiados castillos en el aire, han caído y han terminado con muletas metafóricas. Es precisamente este tipo de malos momentos que el mono con un alfiler en su mano se encuentra dispuesto a imponer al hombre orquesta. El estrés que se presenta en esta carta nos visita a cada uno de nosotros en ciertos momentos, pero los perfeccionistas son los que están mayormente vulnerables a él. Las enseñanzas de Osho nos dicen que todo lo que debes hacer es ponerte fuera del alcance del mono. Todas las metas privadas son inherentemente neuróticas. El hombre esencial sabe y siente que no está separado del todo y que no hay necesidad de buscar y sondear su propio destino. Las cosas se encuentran sucediendo y el mundo se mueve igual. Puedes llamarlo ser superior y pensar que él está haciendo las cosas porque están sucediendo por sí solas. No hay necesidad de ningún esfuerzo, ninguna lucha, no hace falta pelear por nada. Puedes relajarte y ser. El hombre esencial no es el hombre hacedor. El hombre accidental se encuentra en medio de la ansiedad, la tensión, la angustia y el estrés. Puesto que vive en un mundo cargado de incertidumbre y creencias como si todo fuera cierto. Esto se encarga de crear tensión en su ser. Porque en lo profundo sabe que no hay nada que sea seguro, mis cuervitos. Lo único cierto es que hay que evitar el estrés para estar sanos y felices. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.